Muy buenas chicos, chicas, bienvenidos una vez más, estamos en otro vídeo de Genshin Impact. Vamos a seguir la historia, que tengo ganas de seguir la historia. Tenía aquí unas misiones secundarias, las veré luego. Permitidme ver qué es esto nuevo. Carpe Diem, voy a seleccionar las protogemas, estas gratis. Voy a cambiar la misión para seguir con la historia. Tengo, como veis, encargos, misiones secundarias y de todo por aquí. Pero quiero seguir con esto. Y vais a ver ahora... Calle un poco. Vais a ver ahora cómo he desbloqueado muchísimo terreno. Vale. Hay terrenos como este, que no sé cómo desbloquearlo, porque he ido y está como cubierto con una cúpula y no puedo entrar. No sé si se desbloqueará a lo largo de la historia. Lo que pasará. Y bueno, como veis, he desbloqueado mucho por aquí, hasta donde me deja el límite. Porque más para allá no me deja. Aunque me queda por visitar estos puntos, que no los he visitado. Simplemente he desbloqueado el mapa. Pero bueno, he avanzado bastante. Pues ahora vamos a seguir con la historia, que nos toca ir a donde nos toca ir. Me dice que nos toca ir aquí. Pues vamos a ir al portal, a teltransportarnos. Y vamos a hacer esto. En el otro vídeo creo que no tenía todavía a Bárbara. Pero bueno, ya tengo a Bárbara. He conseguido este bonito personaje, que me encanta. Me encanta por el hecho de que hace muy buen combo con... Ya no sé hablar, ¿verdad? Con los de hielo. En mi caso, pues con este. Y además cura al equipo. Que eso está muy bien para ahorrar porciones y ahorrar por las cosas. Porque ya no es solo por tema de pelea que vas gastando, sino yo que sé. Caigo de un mal sitio y me hago daño. Y bueno. Falta electro. Entonces voy a dejar hielo, voy a dejar agua, voy a dejar fuego, porque va en combo. Y vamos a quitar este y vamos a meter a un electro. Vamos a meter a este. Uno de cada atributo y encima hay combo entre ellos. Así que viene perfecto. Eso sí, como ahora me pida dentro algún tierra, pues estoy jodido. Pero es lo que hay. Sigo esperando a ver si en algún momento hay algún personaje que tenga más de un elemento, atributo. O que pueda cambiar de elemento. Vale. Vamos a ir con Bárbara. Que es con ella con quien va a empezar los combates. Vale, no sé hacia dónde tengo que ir. Así que voy a ir hacia aquí. Simplemente ya está. Vale, ¿puedo lanzar su flecha? Gracias. Y ahora voy para allá. Combo y a todo por si acaso. Y encima cada vez que activo la E, Bárbara se cura. Así que me viene más que perfecto. Vale, se va a bajar el agua. No quiero... Eh... También he subido muchísimo de nivel. O sea, este que lo veis ya lo tengo al 40. Vale, eso es lo que quería hacer. Vamos a esperar a que se cure esto. Ya es porque me aburro por hacerlo un poco más interesante, ¿sabes? Vale, perfecto. Y ahí había un repollo. Bueno, pues no he cogido el repollo. Tampoco me voy a morir por no coger un repollo. Eh... No puedo escalar esto. Entonces, ¿cómo voy hacia arriba o no es hacia arriba? Vale, no es hacia arriba. A lo mejor sí que es hacia... Ah, no, es hacia aquí. ¿Pero se ha abierto este cofre? Sí, se ha abierto. Vale, vamos a... Vale, vale. Vale, la explosión de lava. Tal como me lo esperaba. Vale, perfecto por aquí. Combo, rejalarlo y listo. Sato de equipo. No sé qué ha pasado ahí. Ah, vale, creo que hay una corriente de viento. No podemos subir. Vamos a ver. Eso, que antes no acabé la frase. Si alguien está viendo los gameplays de el Among Us, el juego este de terror, ¿qué más había por ahí? O el Captain Tsubasa o lo que fuera. Cuando estos juegos que son online con más personas. Pues siento mucho la calidad, pero es lo que hay. O sea... No sé qué pasa con la gente. Últimamente cada vez hay par menos a videojuegos y es difícil encontrar a alguien que sepa jugar. O bueno, que juegue dentro del videojuego. Que no entre para hacer el tonto, así que bueno. Pues corres mucho el riesgo. El Captain Tsubasa no. Es ignorarlo. Es quitarlo de la lista. Nosotros dos. Entonces corres mucho el riesgo de... Pues tener que jugar con lo que te toque. Y en mi caso, pues la gente que me toca muchas veces no es la mejor del mundo. Que digamos. Y bueno, en el Among Us hay mucho hacker. Dios. Uf. Pero hacker para mal. O sea... No es que digas, bueno, me cabe un poco la visión o la ropa o cosas así. Bueno, dejemos ahora esos juegos y vamos a centrarnos aquí. Plataformas. Me gusta esto. Vale. Ah, que tú venías hacia aquí. Y yo saltando como un tonto. Bueno. Vale. De momento nadie tampoco ni que... Saber patrones. Es bastante sencillo todo. Bastante sencillo. Me esperaba... Vale. Ya estás con agua. Te attended una política. ¡En aqui! ¡Gracias! Y algo de ahí. ¡A��haps! Yo amo. ¡Dos bonitos! ¡Jabrisa! ¡H de손! ¡Jabrisa! 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 Numercidos! ¡No! No hay ni siquiera que hacer demasiado bien por lo que podéis observar Vale, esto solo reacciona si yo paso por encima Vale, pasa por encima y está en retención Bueno, vamos a seguir Me está gustando bastante este juego hace bastante que no encuentro que me guste tanto y es porque como juez es bastante independiente tú, sin falta de otras personas pues puedes hacer la historia tú rindo, tranquilamente No hay tanta... voy a dejar el volumen No hay tanto, por ejemplo tanto enfrentamiento enfrentamiento entre jugadores ni cosas de esas y está bien Ya lo tenemos todo Uy, perdón Me he saltado un tisto Hombre, fue bastante No me he dejado No hay tanto, no hay tanto No hay tanto, no hay tanto No hay tanto Bueno, ay Vale Bueno, anda Que a luce demasiado Estaba mirando a ver si me había dejado un cofre o algo Pero al parecer no me he dejado nada Y vámonos ya porque habla demasiado este señor Pues ojalá te vuelvas a prestar un meteorito Para que te calles la boca Tenemos que ir hasta aquí Y vamos a apuntar desde aquí Esto es lo bueno de tener los pilares Y todo descubierto Porque puedes transportarte Y no tienes que recorrer todo ese camino Es un grandísimo invento esto Vámonos para allá Y ya está Bueno A ver, ya sé quién es Chin Así que tampoco Necesito activar la V Pero oye Como no, soy el purificador andante A ver, vamos a purificarlos Vamos a ser buenos Vale Pues vamos a ponerlo A ver qué pasa Pero para qué es A ver, tenéis sitios de sobra para invocar al dragón No lo invoquéis donde hay un edificio Por Dios Esta molaría Pero no A ver Cerca del mar O desde un acantilado Me gusta escalar Es que vamos a decir desde un acantilado No voy a llegar tarde, tranquila Bien Vamos a ir Donde está el acantilado Vale, a ver Desde aquí Sí, vamos a ir desde abajo Porque así voy a escalar No me apetece escalar Bueno, supongo que si no era el acantilado Era el mar que hay al lado Pero bueno Tampoco Eh, supongo Creo, intuyo Sabes, no sé Bueno, no hay mucha escalada No es una escalada muy complicada La que hay que hacer Pero me gusta Le cojo y dojo al escalar Vámonos Sube Vámonos Hay un poco Anda Escala Eh, a ver Que no veo Uf, hasta arriba Igual lo tenemos complicado Sí, vale Lo tenemos complicado Sí Lo tenemos complicado Vale, ya he encontrado otra ruta Ya he encontrado otra ruta No pasa nada Habrá más rutas Sí, supongo Pero bueno Yo voy por lo que a mí me gusta A mi estilo Que escalar Con clase Con mi clase Eh Que no veo por arriba Vale, aquí sí es esto Vamos a escalar Aquí se escala muy rápido Muy fácil Me sube energía Y de aquí arriba Sí que es posible Oh, una seta Y moneda Eso no No sé siquiera moneda Vale, desde aquí Ya creo que sería más fácil Llegar hasta arriba Sí, desde aquí Podemos llegar hasta arriba Vamos a ir así Poquito a poquito Para no gastar la energía Con saltos Porque Eh Vista así un poco La inclinación Preciso hacer los saltos Al final Por si acaso No me daré Por si acaso no me da Pues Con el salto Llego arriba Pues ahí sí ya estaría Vale Eh Bueno Tendré que matar a estos bichos ¿No? Para estar un poco más tranquilos Digo yo Vamos a ello Vale Uno fuera Hasta no me llamo el teléfono Que mal momento Dos fuera Bueno, tres fuera De hecho Vamos a eliminar A los grandullón También Vamos a meter esto Para congelarle Casi Tengo que cambiar a la línea Pero bueno Justo se acabó la cura Cuando puse a Lisa Vamos a cambiar al eléctrico Antes de seguir Vamos a cambiar al eléctrico Vamos a meter a mi roca Tengo a esta Porque te mete el escudo Y aparte de eso Tiene el arma pesada La Claymore O Claymore O algo así se llama Y con ella pues Puedo romper cosas pesadas No sé a dónde estoy Yendo ahora La verdad Vale Es aquí ¿No? O tengo que subir Arriba del todo Es arriba del todo Genial Mira, mira Por ahí estoy viendo Recorrido para escalar Perfecto Aquí supongo que Se podrá caminar ¿No? Sí, perfectísimo Así recupero energía Y aquí arriba También se puede caminar Exacto Y luego de aquí hasta ahí Y de ahí así Poco a poco De pico en pico De pico en pico Y escalo porque me toca No rima Pero da igual Sentido tiene Lo bueno de estos picos Es que puedo gastar aquí La energía tranquilamente En saltos Para ir más rápido Hay un pequeño truco Con el que podía saltar Montañas de estas De madre infinita Algo así Pero no me sale Tiene su Complicación hacerlo A ver Tampoco exactamente Lo más complicado del mundo Pero tiene su complicación Y a mí no me sale Así que no lo pruebo nunca Vale Por aquí arriba Igual tengo que Girar un poco Bueno Lo comprobaremos Ahora tengo energía De sobra Mierda Vale No es por ahí Es por aquí Pensé que era por ahí Pero no es por ahí Es por ahí Por ahí no puedo Se me para ahí en eso Y gastaría mucha energía En moverme hacia los lados Así que es por aquí Vale Bien 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 Y ya nos queda menos A ver cuánto nos queda A ver si la puedo ver Con un poco de Bueno Vamos a subir aquí arriba Aquí tengo un poco más de vista Ah Ya estamos arriba Perfecto Vamos a subir por esta Que es plana Y así no tengo Ningún posible problema Si es aquí Perfectísimo Pues he escogido Un buen sitio al final Para poder escalar un poco Uh ¿Qué tenemos aquí? Un manantial Ah Vale No se rompe Es para hacer algo Joder ¿Qué es la historia? Bueno Vamos a ir corriendo Seguramente toca historia Así que No me importa gastar la energía Bueno Vamos a ir caminando Recuperarla por si acaso Pero no nos toca historia Estoy seguro de ello Vamos a coger plantitas No me importa ¡Gracias por un reúno! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¿Entonces por qué veo la tristeza en tus ojos? La tristeza que le dice de tu deseo de esta canción. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! A ver, voy a poner la primera Porque también incluiría la segunda Así que Bueno Uy, que hay más Ostras, esta es la hermana Es la hermana, ¿no? Es la hermana Es la viajera Qué guay Y este señor, ¿quién es? Este señor no estaba antes Eh, no sé quién es, señor Pero No te voy a dar, señor Vale, vamos a tomar los logros Eh Calle un poco Vamos a ir al tema de inventario Mmm, vale Nada del otro mundo De momento Vamos bien, vale Vamos a ver el artefacto Tengo esta pluma Y no lo tengo Este equipado No sé por qué Bueno, los artefactos Tengo equipados bastantes Por equiparle a todo el mundo Algo Para cuando lo saco al combate Que no se quede sin nada Pero No es que me vaya tampoco la vida No sé qué Tengo varios libros Que no sé qué hacer con ellos Pero ahí está No sé si al leerlos Desaparecen o algo Y tienen estrellitas No sé cuánto de importante son Supongo que algún día Buscaré información sobre todo esto De momento no Y nada Vamos a seguir Vamos a ir al mapa Vamos a movernos Mmm, hasta aquí Vale, pues tiramos desde aquí Desde ahí hacia adelante Y solucionado Hacia ahí Ah, bueno Es la casa Es cierto Vámonos 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 Asaltitos O vas más rápido Es interesante Cuál menos Vale, señor Quiero hablar con ustedes Vámonos Vámonos Enemies Of the human race Even the underground networks Rarely come across Any information on them With that said It was a bit of a hassle But I managed to dig up A few clues Really? That quickly? You really are Well connected, Master Come to think of it Mr. Big Animal God Barbatos Why exactly Do you need The help of Uh How do I put it? The Seven As people now know them Were once known As the Seven Archons Each Archon Presides over Their own part Of Tavat That is the role The Archons play Only in performing This duty Can we attain power But I don't like The idea of ruling Mondstadt And I don't Go forth and establish A city of freedom Without rule We have not forgotten Barbados' Jean You're such a diva Maybe someone Got a little too free And is just too lazy To care But I don't know I'm not the weakest Archon among the seven I don't understand This is the second What does it have to do With the capital Is the god of the capital? Of course Oh You flatter me Oh such a humble god But we digress Oh por favor We attract the abyss Mage to the vicinity Of the winery Viñedo Vale I cannot stress enough How important it is To not let it escape El viñedo es esto ¿No? El edificio este Oye Ahí estamos en alto Tracks Que rápido Está ahí delante ¿No? Mira Vamos a tirar directamente Aquí Solo por no caminar Esa distancia Bueno Subáis Estalización Perfecto Vale No pasa nada Equipo espialidoso Anda Que ya me nace El supercalifragilístico Es peligroso Ya me lo conozco De hecho la conozco Porque ya estuve Creo que ya estuve He took the ancient ruins As his lair As it was with the storms That previously cut Mondstadt Off from the outside world The entrance to the But now As the energy dispersed From the abyss mage I was able to read The rhythmic I must admit It sounds even more horrendous Than a chorus of It should be enough To let us break through The storm barrier And reach storm terror's lair Which means we're going To confront Dvala I'm fine with that Jean is the one Who wishes to avoid No When there are no Other options left It is If slaying him is our only choice I will gladly become the Fortunately We have yet to need to go that far Hmm By that I mean that the holy liar is not our trump card Our real trump card The traveler, of course Is the best card The traveler Now, they also can play Spunkies Por las labremas Correcto But you have a much more precious For the impurities And the tears And the curse That binds Dvala Which means You tone deaf bard Do you see how crazy this is? You've seen what Dvala is like When he's kicked off She'll be swallowed whole Before she even gets to lift her finger Eh... 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 Mejor esta Hey Nice plan With the shot I am with you, honorary Oh, so we just need to fight monsters from the epic Humans aren't without their strengths And so Epic actions of brave heroes Finally leads to this 11th hour Pues vamos a ello Mmm... Pase de batalla Uh... Bien, bien Espiral del abispo, ¿no? Ah... Bueno, esa no la escuché Vamos a dar a la G Que así puedo leer Aumento de nivel del mundo Mensaje importante A medida que aumentes el robo de aventura El mundo también aumentará Eh... Vale, perfecto Esto la puedo solamente a nivel del mundo Vale, este sí me lo sé Vale, perfecto Eh... Bueno, permitirme revisar todo Bueno, vamos a recoger Me han dado a bárbaro Pero ya la tenía Es verdad que te la dan en cierto nivel Pero bueno Si ya la tengo No sé qué pasará Así que Bueno, igual la costa de equipo No era la mejor Eh... Eh... Opción Si no, personaje Es la mejor opción Ah, se desbloquea una constelación Perfecto Perfecto, perfecto Espiral del abismo Espiral del abismo Bueno, esto ya lo haré luego Probaré lo que es A ver qué es No me voy a mirar ahora Y por lo demás Me queda por quitar esto ¿Qué? No? Pero ella fue deceivada Y la memoria de sus orígenes nobles Faded Ella ahora creó Que ella era la queen Del reino de la oscuridad Pero возьme corazón Un segundo reino Ya había tomado el camino En el camino donde los primeros Había tomado Esta es la historia de tu viaje De tu historia De tu historia De ser contada Pues vale Eh, atrapamientos Vale Recompensa del pb actual Vale, pues están guays Ah, es un pase de batalla Que es porque este es el mío El que es el de arriba Entiendo Y según van ya subiendo Me van dando cositas Es lo que entiendo Vamos Y el de abajo Supongo que habrá que pagarlo Eh, nivel 15 No veo O sea, veo estas cositas Que parecen interesantes Pero Como todavía eso no lo sé Porque no sé la escasez De las cosas Pues bueno Luego los cofres Yo entiendo que no los puedo coger Y por aquí hay cosas Que no sé qué son Pero yo los cojo No sé qué es esto Ah, vale Son puntos para El pase Ándale Vale, vale Ah, vale Según las misiones de arias También me dan puntos Para el pase Bueno A ver No me parece La mejor La gran cosa Pero oye Supongo que será La gran cosa Si Si tienes lo de abajo Entiendo ¿Qué es esto? Ah, aquí te da un arma ¿No? Sí Bueno Vamos a seguir Ya lo miraré No por mi cuenta ¿Tenemos algo por aquí? No Vale Pues vamos a ver esto Vale Sí Sí Esto ve aquí O sea que esto es Eh El sitio Donde yo no podía entrar No Pues vamos a hacer un TP ahí Y de ahí vamos a tirar al punto ese A ver qué tal El punto ese está hacia adelante Y hacia abajo al parecer Bueno Bajaremos volando Si hace falta Bueno Aquí está esto Pero no hay nadie No vamos a cocinar nada Eh Vamos a curar a Bárbara Los demás estamos todos curados No Él tiene que curarse un poco Está curado Él está curado Y ya está curada Perfecto Estamos todos curados Vale Voy a dejar así Para ver cuánto tiempo me falta Para la siguiente cura No puedo cambiar del aire Ojalá pudiera cambiar del aire Y efectivamente Hay que bajar hacia abajo Quiero probar una cosita Y ver si Ah esto también lo puede Vale Es que siempre lo había hecho con la E Nunca lo hice con un personaje de agua Y al parecer también se puede Muy bien A ver dónde es Voy a ir bajando poco a poco Porque no sé dónde es el punto Y luego Y luego si bajo mucho Igual tengo que subir otra vez Y no me quiero a que está Vale Es aquí el punto bajo el todo Pues esta era la barrera Que había comentado Que no sabía cómo pasar Pues es parte de la historia Pelea No pasa nada No pasa nada Oye pues es que están subiendo Bromas aparte O sea Let the show be Freeze I must leave Dodge this Let's light it up Freeze Dodge this Vale 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 Bueno Posta un poco más de lo que quería De lo que pensaba Pero no pasa nada He seguido grabando ¿No? Si perfecto Pues vamos para allá Vamos a avanzar Sin precaución Y por fin podemos venir a este sitio Por fin puedo activar De aquí las cosas Bien 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 Vamos a activar esto Que es un punto de teletransporte Y así ya lo tengo para futuras ocasiones Perfecto Cofre protegido Cofre protegido Cofre protegido Como que No pasa nada Perfecto Vale Están dos problemas en internet O sea la conexión Los MS Porque cuando cojo un objeto No lo coge la primera Entonces eso se nota Bueno Vamos a ir para allá Vale Si Ya había Joder Calle un poco Paimon Si efectivamente Ya había estado aquí Lo sobrevolé O sea quiero decir Lo vi desde Desde fuera Pero si Ya estuve por aquí No dentro No vi nada de esto Así desde esta perspectiva Pero A ver Tenemos armas pesadas Y poderes elementales Creo yo que unas piedras No nos deberían de parar Como copia uno al otro A ver Bloqueado O sea No sé Deberíamos de poder pasar A ver No vamos a dejarlo pasar Por aquí hay una corriente de viento no voy a bajar hasta abajo si quieres volver a aparecer aquí arriba bien y si no bien también porque yo ahí no voy a un repollo o nada interesante una plantita sin nada sin mucho que desear tengo que volver a esperar vale, ya lo vuelvo a tener ya estaría bueno, en realidad también la podríamos haber quitado así de golpes pero... ah no, pues no, no se puede pensé que sí, que me aparecía la barrita esa verde que suele indicar pues esa vida dije, bueno, pues a lo mejor dándole golpes podemos pero bueno ¿qué hay aquí? ¿que me brilla? vale he visto más cofres por ahí abandonados pero no voy a ir lo que sí veo es un punto de teletransporte pero igual es el que tocamos cuando empezamos ah, no, no ese no es porque ese está en azul y estaba por otro lado por ahí bueno, da igual es que bajar hasta ahí abajo luego para subir vale, este está protegido una sobrecarga vamos a volver a hacer el trabajo no, 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 no en el borde del abismo nunca mejor dicho creo que lo de ese creo que ese pichino dejó un objeto ahí abajo pero no voy a bajar algo más interesante por aquí a ver bueno, voy a ver cómo es la bajada tendría para subir es que me molesta dejar ese punto de teletransporte ahí pues que luego no tengo para subir muy molesto bueno, tengo estas corrientes esto es una corriente de viento, ¿no? sí, que no, es una corriente de viento vamos a activar el punto ahora la liaré y no podré volver ya verás pues ya está mmm, ¿dónde está el punto ahí? que no lo pierda que no lo pierda de vista ¿ya apareció enemigos? ahora no sé no estoy escuchando el sonido cada poco de enemigos pero vale, perfecto o sea, ya estamos a salvo eh, había visto una corriente de viento por ahí ¿no? juraría sí, mira, esa es la corriente de viento así que espero que esa corriente de viento me vuelva a dejar donde estaba y no haya bajado aquí para luego tener que subir manualmente porque moriría la verdad a ver aquí está ah, vale, vale bien, bien, bien más arriba, por favor gracias así, sí vale, a ver cómo hacemos esto eh ah, sí no había mucho misterio me encantaría atender a los cuatro a rango tío sería la hostia eso con habilidades a rango o sea, podrías andar quemando congelando desde lejos bueno, metiendo todo desde lejos sería la hostia vale, a ver vamos a vale mientras se quema y no se quema está protegido sí, pero aquí no puedo entrar, ¿no? sí oh, ahora me deja entrar ah, vale hay como campos por dentro está guay más rollo plataforma, ¿no? me entiendo sí, entiendo que es más rollo plataforma mola es como un Zelda con un Mario no sé, está muy guay el juego oh, bien si, si, ahí está un corto ah, ya quiero activar la estatua perfecto vale, aquí hay otros dos puntos perfecto, perfecto a ver si tengo para darle ofrendas de esto 10 solo tengo 7 así que nada vale, aquí había una corriente de viento y hacia dónde porque estoy perdido a ver ahí no puedo hay un campo protector podría bajar por ahí pero vale, es hacia el otro lado ¿no? vale creo que acabo de pasarme el juego no me preguntes que acaba de pasar bien, bien no me preguntes que acaba de pasar pero yo he llegado aquí ah, bueno a lo mejor es que aquí de frente sí que podía pero es que yo veo un campo ahí protegiendo bueno, da igual estamos dentro no vamos a pensarlo mucho eh ¿qué es? ¿hacia abajo? ¿hacia arriba? hacia abajo no tiene pinta tiene pinta de que me mate si voy por ahí eh más o menos el otro camino que no hay tantas piedrecitas ¡ay! como los odio no te muevas ¿eh? está todo extraña no, estos biches cobran vida los cabrones vale me han salido la V mira, es ahí pero voy a aprovechar para tirar por arriba porque estoy viendo algo aquí entonces vamos a desperdiciar esto vale, puedo tirar hacia arriba perfecto y ahora puedo caer hacia aquí perfecto ah, que no lo había cogido todo yo pensé que sí vale, cuidadín por aquí vale, es por aquí muy bien, así ahí dentro vale we can't advance we can't advance any further the ruins seem to be guarded by ancient seal is this the work of Duvalin? no these ruins were once part of an ancient city Duvalin these ruins even predate the existence of the four winds Mondstadt is a city without a ruler it was ruled over by a tyrant hmm, vale hmm, vale bueno, voy a activar primero el pin por el teletransporte ahora sí vamos a coger esto ya está cogido vamos a ir ahí y hemos quitado un sello o algo así no entiendo muy bien qué ha pasado un cofre bien soy amante de los cofres ve a alguno de estos por el camino ve a alguno de estos ¿por qué Duvalin pick a place filled with puzzles and seals as his lair? doesn't he he doesn't walk in he flies in ay, cómo me molesta el puto bichejo de las narices el hada vale, a ver tengo los puntos que es la parte buena de todo esto es que vamos a ir tirando por los puntos vale, vamos primero a volar a este que no tengo punto y luego tira por este y por último a este es que vamos a dar media vuelta vamos a ir por aquí por eso, por aquí dime que puedo vale, perfecto desde aquí no veo el punto pero da igual vamos a echar el vuelo hacia allá ah, mira, sí que lo veo ahí está pues vamos a echar el vuelo para allá hay muchos cofres en esta zona esto es para pasarse un rato por ahí vamos a ir directos a por más que al centro vamos a ir a por el punto de teletransporte vale, todavía tengo energía vamos a dejarnos caer ahora vamos a flotar un poquitín vamos a dejarnos caer y ya está vale, estamos aquí eeeh ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Vale, este lo voy a quemar. No está bien nada. No está bien nada. Perfecto. Necesitamos coger los puntos, ¿no? Vamos a coger un punto. Vamos a llevarlo hasta aquí. Vamos a cogerle otro punto. Supongo que voy a meterle el segundo punto o algo así y aparecer algún punto. No hay mucho o algo. O después del tercero, puede ser. Vale. Vale. Ah, hemos roto este sello. Vale, hay que romper esto. ¡Cállate un poco, Pixel! Vamos a empezar a buscar el siguiente puzzle. ¿Qué tal, señores? Bicho, ¿qué tal? Vale. Reaccionarás ahora, tranquilo. Vale. Ya verás tú cómo reaccionas ahora. ¿Y no te he dado? Vale, ese sí te he dado. Preguntas por dónde has ido. Por aquí, ¿no? A ver, lo hago porque está de camino, no por otra cosa, la verdad. Y ahora te desvías de mi camino. Ah, no, así vuelves por mi camino. Perfecto. No veo. Necesito ver. Gracias. Vamos a evitar luchar, vamos a evitar a esos. Por ahí también había enemigos. Está lleno de enemigos esto. Uf, no me gustan estos pilares. Cuando hay pilares eléctricos salen bichos eléctricos. Vale, hay un punto de desafío. Ahí está la piedra. Y necesito encontrar el pilar de teletransporte. ¿Dónde? Vale, están, ¿no? Sí, están. Vale, lo di. Qué co... ¿Cómo es eso? Qué susto me ha dado, por dios. Vale, aquí está el punto. ¿Dónde está el pilar de teletransporte? No me jodas que tengo que coger los cosos de ahí. Trelus está aquí. Por favor, dime que... Mira, aquí está el pilar de teletrans... No, arriba no. Abajo. Sí, tengo que ir hasta ahí. Madre, que los paridos. No podían haberle hecho ese pilo. Ay... Luego miro el logro. Vamos a ir aquí. Vale, esta es la piedra. Perfecto. Y... Están ahí. Uno, dos... Solo hay dos puntos. ¿Cuántos hay? No, hay tres. No sé dónde está el tercero. Bueno, vamos a ir por los dos que veo. Y ya veremos el tercero por el camino, si eso. Eh... Nada, vamos a ir a pelear. Los mataremos. Luego cogemos los puntos. Pues me pregunto si puedo coger más de una a la vez. Para no tener que dar 80 vueltas. Porque eso es bastante molesto. ¿Cómo mejor? ¿Cómo mejor? Vale. Vale. Vale, ya acabo con él. Me pongo esto rápido. Usa, usa, toma el usa. Úsame esta. ¡Oh! Falta uno ahí arriba. ¡Hala! Me he quitado también. Vale. Vale, fuera esto. Fuera esto. Nada interesante. Esto no lo puedo romper. Esto fuera. Vale. Necesitamos el segundo punto que está aquí dentro. Ahí tengo que entrar volando. O cayendo desde algún sitio. A ver si puedo desde aquí. O sea, desde arriba del todo me refiero. Si es bastante distancia. Mira, ahí está el tercero. Vale, vamos a ir a por el tercero. Porque está arriba. Creo. O está abajo. No, está arriba. Vamos a ir a por ese. Y luego cuando bajemos vamos a por el otro. Que está más de camino. Vale, aquí la piedra se rompe fácil con esto. Sé que tengo los jodos cargados. Pero no los quiero entender. Pues creo que está Vale, segundo poder Y ahora vamos a por el tercero Que es el que me había dejado ahí Que lo haremos pues desde el pilar ¿Cuál era el pilar? Vale, vale cualquiera Sí, pero vamos a subir por este Si me vale cualquiera Pues vamos a coger cualquiera Voy a esperar un poco a que se recargue la energía Ya está, suficiente Para lo que me queda de tramo A ver, tengo que quedar bien dentro Así que vamos a ir por aquí Que el centro más o menos es este Y perfecto Ya tenemos los tres Corre, corre, corre Corre que te corre Habrá algún enemigo o algo ahí del centro seguramente A lo mejor no A lo mejor es como en el otro Pero una vez que los pongo ya no hay nada Vete a todos a ver Y efectivamente no hay nada Pues vamos a... Oye, bichejo, como te odio Pues vamos a tirarnos aquí Hacer el tercer punto y ya estaría Una hora Bah, todavía me queda tiempo de sobra para grabar Vale, a ver Ahí tenemos uno Que está al lado de la piedra Hay enemigos Te lo digo yo Desde allá Bueno, pues no hay enemigos Me he equivocado Vale, ahí arriba Estaba mirando Porque si hay un torbillero de estos O sea, una nube de estas para subir Bueno Una corriente de viento Es por algo Así que Solo hay que mirar el entorno Y andar aizar Vale Pues por aquí Podré subir hasta arriba Ah, perfecto Perfecto Sabía que algo habría por ahí Y me faltaría un tercero Que está ahí Así que Vamos a A ir por las corrientes telúricas Por las corrientes estas de viento Este debería de haber sido el primero Por eso es tan fácil Seguramente Aunque yo pues lo hago como último Voy a explorar más a fondo Pero quiero coger el bichito ese Porque no quiero dejarlo A ver, ya que está aquí tan fácil Pues oye Hay que aprovecharlo Que necesito para los pilares Vale Vale, vale, vale Aquí está la corriente de viento Vale 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 Necesito bajar Poco a poco Y pasa por debajo Y aquí está mi bichito Perfecto Ahora vamos a hacer Transportarnos hasta ahí Que es Vamos a ir arriba del todo Hasta todas las siete Porque en todo caso Prefiero ir arriba Y tener que bajar abajo Que viceversa Sabes Bueno Bueno, este caso fue abajo Y tenía que subir arriba Bueno, no sé por qué Estoy yendo en círculos Cuando puedo hacer esto Uf, estoy sin energía Mal, mal, mal No controlé I'm thinking about Turning these adventures Into songs After we're done Uf Hopefully this song Will be sung For years to come By the people Of Mondstadt Just I have loved that song Since I was small How are you feeling Today, Honorary I am completely prepared And fully confident That we can do this A ver Así que lo que trajo El señor Deluxe hasta aquí Fue la confianza Entre comillas Que hay de 20 Y nadie debería haber dicho Que era su eterno Él tiene el derecho Y la libertad De elegir su propia manera ¿Ven? Bueno, pues, viajero Que los miles de años De la luz que ha flotado Durante el mundo Justo como la última vez Yo voy a canalizar Energía animal Para ti Vale, así Vale Y supongo que tendremos Que entrar ahí O algo que tenemos que hacer A ver, dime Bueno, antes de entrar Vamos a completar Las cositas de por aquí Oh, hay un nuevo dominio Perfecto Vamos a coger Los logros Voy a bajar un poco más El volumen Del juego Vale Vamos allá Que la suerte Nos acompañe Uh, hasta el nivel 90 Madre mía Pues es que tiene Versatilidad Bueno, utilidad De este sitio Hoy por lo que veo Cuanto mayor el nivel Mayor son estas gemas Que te dan Estos materiales Hoy también te dan Objetos de estos Que no sé qué son Pero Tienen buena pinta ¿Y qué nos dan aquí? Aquí no nos dan nada Mala gente Luego el nivel 40 Ya nos dan cositas Al 50 Ya nos empiezan a dar De estas cosas rojas De 5 estrellas Bueno, está guay Vamos a seguir Con la historia Sí, voy a dejarlo así Aunque esto sea nivel 10 y 11 No pasa nada Es un apoyo Más que otra cosa Lleva esto Más que otra cosa Vale, si hay que disparar A estos objetos Entonces Bueno, solo con darle A él veo que es más Que suficiente Así que bueno Deja de moverte El dragóncito Anda Que no pude ajustar El ratón Hombre A ver A ver Cuesta esquivar Se está quedando Pero con casualidad ¿Sabes? Eso que te digo A ver Si me quiere dar Me da Ah, vale Esto es para acercarse a él Entiendo Entiendo Claro Ahora se alejó Y ahora hay que acercarse A él Vale, vale 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 Me pica la espalda Qué mal momento No le llego No le llego Pero casi Con esto Lo debería de llegar Sí Con esto Con esto Lo llevo Uff Qué mal tirador soy Vale Vale Y otra vez Misma mecánica Esquivar Romper El problema Son los morados Estos son los que cuesta Un poco esquivarlos Pero bueno Yo no hacía una dirección Los esquivas Más o menos Que ha sido eso Vamos a ponerlos aquí Para ir hacia abajo Esquivar No controlo los patrones ¿Eh? Vale Vale Hacia arriba Para poder bajar Perfecto Ah ¿Te tengo a tiro? No No tengo también a tiro Me falta uno Ahora Ahora ya te tengo Muy a tiro Ahora ya te tengo muy a tiro Y también Gracias por ver ¿Por qué? ¿Sí? ¿Sí? Yo no estoy Bajo Vale. Ahora podemos luchar a Dvalin en un lugar igual. Los grandes partidos están aquí para ayudar. Pero primero, déjame ser claros. Hace cientos de años sin uso, los ojos y los ojos de Dvalin todavía son muy peligrosos. Ah, no, vale, que esa... Vale, vale, o sea, hay que disparar en ese sitio, vale, vale, ya entendí. Vale, 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 ya entendí, ya entendí un poco la mecánica del bicho. Que viene, que viene, que viene. No entiendo, ¿qué va a hacer? 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 ¿Qué va a hacer? Bueno, en todos modos, vamos a ir a la venta de la venta y quedarnos de las plataformas. La energía deslizando de las fissuras será caliente. Vale, vale, vale. Madre mía, soy muy malo, eh. Vale, sí, soy muy, muy malo. Soy muy malo, soy muy malo con esta. No me di cuenta que hacía daño el área, tío. Penoso. No, vamos a usar esto con... Con este. Vamos a meterle un pollo de estos. Espera, más que un pollo... Eh... Sí, vamos a meterle el pollo. Eh, vamos a usar de estos, que tengo bastantes. Vale, vamos a meterle... Un poco más, un poco más No, pero ¿dónde vas? Menos mal Menos mal que entró el vídeo Porque estaba perdiendo Penderán el dragón a salvarnos Muy grave Exacto No significa que tienes que escuchar a mí La libertad, si demandada de ti por un archón No tiene realmente ninguna libertad en todo Muy bien Is this the power of the animal archon But I am no longer part of the four winds Even if that's so, you still protected us regardless Now spread your wings of freedom And go with my blessing And so, the storm terror threat was quelled I clarified the misunderstanding to the citizens of Mondstadt And let them know that they are safe To them, it seems storm terror attacked Mondstadt out of nowhere And vanished just as quickly They must be finding the whole ordeal very confusing However, winds change their course Someday, they will blow towards a brighter future Pues oye, me ha gustado You guys are back The honorary knight returns triumphant Yep, we're back from tussling with the boss You just returned yesterday, right? Jean got back first And she told us all I wonder if I'll ever get an opportunity like that That doesn't come into it You guys deserve all the credit for When I brought you into the city that day I was just doing my duty as an outright You're welcome But have you been Of course not Just because I'm not out on the front line Doesn't mean I don't have work to do In fact, I'm dealing with the aftermath of the crisis as Aftermath? Here? While Master Jean was away The monsters lurking nearby made a coordinated Fortunately, we weren't completely taken by surprise I detected the hilly churls Oh, yeah Paimon remembers When we first met Exactly And if we hadn't started making preparations back then Mondstadt would be in much greater danger by now I know It's strange Hilly churls aren't usually capable Our best guess is that the abyss order is behind They've taken over the hilly churls Hmm Good thing we see That's right And since I'm the outrider It's up to me to keep on I'm sorry You should be celebrating your victory Not listening to all Hmm I promised to take you out for some sticky honey roast, didn't I? Before There's no time like the present, right? You bet You may have forgotten until just now But it's been Awesome, let's go It's been way too long since I last ate a sticky honey roast Wait for me a good hunter I'll be right there I just have to Well Well, resulta que atacaron la ciudad Vaya Eso no me lo esperaba Eh Vale, vamos a ver logros Que siempre hay logros O sea, me quedarían estos solo Para maravillas del mundo Interesante Supongo que luego habrá más Que no aparecen aquí o algo Vagabundo del mundo mortal Vale, pues aquí lo que tengo que hacer es reunir colecciones No sé qué es exactamente esto Pero ya lo veré El arte de la aventura Forja un arma de cuatro estrellas Aprende diez recetas Que me falta uno Y maestrías culinarias en diez recetas Que solo tengo dos No he hecho más Pero bueno, esto es fácil de hacer La travesía de un héroe Un personaje a nivel dos Esto ya lo había hecho, ¿no? Un arma a nivel dos Mejora la amistad de cuatro personajes a nivel diez Esto no sé cómo se hace Vale Bueno, muchas cosas de estas No sé cómo se hacen así Vale, vamos a dejar de mirar los logros Ya los miraré yo por mi cuenta Vamos a ver el tema de objetos Que me han dado objetos nuevos Me han dado un arco Bueno, bueno Pues ya tengo otro arco para Amber Aquí no tengo nada interesante Por aquí tampoco nada nuevo interesante Nada nuevo interesante Porque estaría arriba Aquí tengo esto que no sé lo que es Algún día lo descubriré Y por aquí Ah, vale Con esto consigo las recetas Anda Pues qué cosas No tenía ni idea No tenía ni idea Que con eso completaba recetas Pues mira He completado las de las recetas Mira tú por dónde Vale, vamos a seguir con la historia Que vamos Una hora y media Este va a durar mucho Si es esta Vamos a ver la M Va, estoy al lado Voy a ir caminando Qué narices Tengo curiosidad Por si puedo Sí, sí puedo Vale Vamos a romper las complicadas A Amber Vamos a ser mala gente Soy muy mala persona Que conste Me pregunto si con el de casterar puedo Sí, también ¿Y con el de tierra? También O sea, con el de golpe al suelo Qué cosas Y me faltaría Uy, aquí me falta este ¿Con el de agua podré? No, con este no También Madre mía Vamos a coger manzanas ¿Qué falta me hacen? Bueno, voy a hablar contigo Pero no era mi intención Completar una misión Así que vamos a ir a la misión de la historia Que no sea que esté completando otra No, perfecto Vamos Vamos a dejar de correr un poco Vamos a activar las curas de Bárbara Vamos a curar a nuestros señores de fuego Cúrese usted, por favor Que tengo otra persona aquí esperando la cura Perfecto No, perfecto Si el terror de la bomba se resolvido, me olvidé la actividad de... ¡Ugh! ¡Ah! El terror de la bomba debería haber puesto más de una lucha. No nos hemos llegado a entrar. ¡Ah! ¡Qué cabrón! Preciera haber llegado a que lo hubiéramos... Bueno, a que hubiéramos cambiado el hermano. ¡Ay, qué gentecilla! Bueno. ¡Qué gente! ¡Los los heridos vivieron! ¡Muchas rutas de negocio se han cerrado debido al incidente de la bomba de la bomba! O sea, puedes vivir sin comida, pero no sin vino. Todo genial. ¿Tengo que hablar con todos, en serio? ¿Vale? 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 Una vez ahora aquí. Ah, tengo que hablar con ella en dos modos. Y cosas. Vamos a poder estar. Un nuevo gran héroe es... ...sweet-talking, sugar-coated... Ha, ha, no sé. Yo hablo desde el corazón. Solo buscando un espacio quieto para recoger mis pensamientos. Mientras todas las otras noches están trabajando muy difícil para limpiar... ...y pensar puede ser una tarea arduosa, ¿sabes? Acuérdate, me gustaría estar tomando el tránsito. ¿Qué piensas de lo que estás pensando? El Orden de Abyss. Un dragon wreaks havoc en Mondstadt... ...y el acto de Grandmaster... ...lea la ciudad para combatir la threat. Estrategicamente, ese es el momento perfecto para el Orden de Abyss. Si tú fueras el Orden de Abyss, ¿verdad? ...¿podrías enviarte esta oportunidad... ...y enviarte nada más que unos hillychurls? Para llegar al fondo, decidí esperar. Así que... ...es el día que te hiciste todo el hell break loose en Storm Terror's lair. ...el Orden de Abyss. ¿El Orden de Abyss? ¿El Orden de Abyss? ¿El Orden de Abyss? Y fue este muy líder... ¿Qué exactamente tienes que hacer para encontrar esto? Me estoy durmiendo con tanto de esto. ¡J!!! Uh, je... ...eh, just.. ... me decías que me bendice por este... ...tengo más. El Orden de Abyss tiene un nombre para este líder. Se llamen a él... ... ¡N g2! Me siento desgracia de que este berrer de inteligencia corto... ...pero... ... Filmé que aún es tan llora conmigo... ...por embargo, mi abimiento... ...de su esfuerzo de defensa durante el ataque. ¡Hadver! ¿Qué coñazo de gente? ¿Estás segura? Porque eso suena exactamente lo que diría para hablar a su... Pero olvidemos de él. He trabajado súper duro hoy. Hola, Sara. Un rojo de dulce, por favor. Ay, no quiero comer con Amber. Que me dejes de tanto de esto y hagamos algo. Pelear, explorar, no sé. Hostias, como ya he repetido esta historia siete veces, sería la hostia, ¿eh? No creo. Pero bueno, sería la hostia. Creo que otras tres, por lo menos. A ver, no sé si va una por elemento. Aunque, bueno, hay más de cuatro elementos, así que... Huh, ¿verdad? Oh, well, I guess this is goodbye for now. Hey, don't feel down. You'll always be a friend of the Knights of Avonius and our honorary knight. Wherever you may go and wherever the wind may blow. That's the spirit. Remember, mom... All right, now let's eat before... Mmm... 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 That was good. Not to Paimon. Of course. Well, I don't trust my... Oh, I almost forgot to mention. Jean's waiting for you at the cathedral. It's something to do with the Holy Lair de Himmel. Oh, well, we're going to... Si no subo por aquí me muero, porque tengo que hacer algo, ya. Así que tomaré este camino. Sea el mejor o no, me da igual. ¿Qué pena que no pueda subir todo eso? Bueno, de hecho lo voy a intentar. ¿Qué narices? ¿Sabes lo que te digo? Mira. Hemos venido aquí a lo que hemos venido. Pues vamos a pelear. Eh, a ver. Vale. No, pues sí que se puede. Bastante sencillo, además. Bien, bien. La bonita estátua. Ahí con los saltitos, que suben muy rápido las caderas. Ay. Vamos a dejar los sprints, así son los saltitos. Esta es Barbara, la deaconess de la iglesia. Ella está aquí para retirar el Holy Lair. May el Anemo Archon protecte usted. No estoy en la posición de hablar con respecto a nuestra acta de maestro. Pero todavía quiero agradecerles a todos por todos los monstats. Fortunately, todo fue resolvido peacefully. No puedo imaginar cómo... Ahora, los Fatuhi no tienen la opción de mantener sus manos. Deberían estar desgraciados por que las cosas no se hicieron como planos para ellos. Esta vez, incluso perdieron su mejor excusa de presionar la... Diplomáticamente hablando, no han ganado nada. Y, al contrario, simplemente demostaron... Justo como... Esta es la historia. No podemos preguntarte de manejar a la Laira conforms a este nuevo ? Rec Taco. Eduizamente le trajeron con nosotros. No me überran, no te preocupes, no r weit. Estoy aquí para colectar renta. La Iglesia siempre ha recibido programas especiales. Si pones de hacernos adres canales. Mira la vida la luta perdida. A Rafa El масonavo Argentino. Lord Barberos, incluso si me atone por estos sins para el resto de mi vida todavía no sería suficiente Oh, déjalo aquí ¿Qué? ¿Qué entieres un cabrón? ¿Qué? 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 No, no sé cómo lo has logrado, pero nunca te tocarás a la locura de nuevo Venti, eres un cabrón Lo he dicho, eres un cabrón Bueno, de hecho ahora entiendo por qué no lo arregló antes Porque no es un arreglo real Es un engaño Pero bueno Pobre Bárbara Loowego pues bueno, desde el final, no sé el cabrón estando por qué no lo debemos ¿Qué mu � � � � loyalty o bueno no lo deseo third o bien y no es un cabrón Ahhhh ¡Gracias! 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 Cada vez me gusta más este juego, cada vez me gusta más. Bueno, pero me deja saltar esto, por favor. ¡Gracias! 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 Es este árbol, ¿no? Sí. Sí, sí, es este árbol. Que de hecho es una pasada de árbol, por cierto. Vale, vamos a seguir un poco más. Aquí está Venti. Quiere pillar a esa mariposa. No. 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 O sea, son los 11 y luego los siete arcontes. Madre mía, es que lío hay aquí. Pero es que yo no quiero encontrar al resto de los siete, solo quiero encontrar a mi hermana. El Geo Archon que reina allí, aparte de mí, administra su región personalmente. Él solo descende una vez por un año para dar sus predicciones divinas. La que establece la dirección para... Incluso así, parece que... En cualquier caso, este año es pronto para comenzar. Si lo pierdas, tienes que esperar... ¿Qué? ¿Por qué no nos dijiste antes? Un momento, Windborn Outlander. ¡Viva! 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 Seguimos en tu viaje para obtener las canciones de Tavat, las canciones en las ciudades, los cerritos, el destino no es todo. Así que antes de llegar al final, mantén tus ojos abiertos. Usa la oportunidad. ¡Great! Así que eso es para el Arco Animal. Si quieres conversar, ahora es el momento. No quiero contarte nada. Acto 3 completado. Capítulo 1, acto 1, la tierra entre no sé qué. A ver. Puedes aumentar tu rango de aventuras subiendo el nivel de las estatuas. Ya lo sé. Bloqueando teletransportes, cofres o completando dominios. Ya lo sé. Dominio de la bendición. Vale. Perfecto. Vamos a dar a la G. Dominios desbloqueados. Se desbloquean nuevos dominios. Vale. Perfecto. Así que ya puedo ir a ciertos dominios. Vamos a ir al librito este. A ver qué tenemos. Vale. Tengo descubiertos estos dos y estos están sin descubrir entre comillas. Porque si están descubiertos, solo que no he podido activarlos porque están bloqueados. Pero ya puedo activarlos, así que no hay problema. Vale. Me faltaría pues estas cosas. Para pasar ahí de nivel. Aquí tengo todo esto. Que a este señor me lo he encontrado y madre mía. Y creo que no hay más por aquí que puedo hacer, ¿no? Bueno, se me ha desbloqueado algo nuevo aquí. Ah, vale. Esto que estaba antes no lo había visto. Vamos a los logros. Maravilla está el mundo. Vale, efectivamente me dan otras nuevas según voy completando. Lo gracioso es que no me pone cuáles me faltan. Así que bueno, no sé cuáles me faltan. Tendré que inspeccionar e investigar a ver cuánto hay. Cuántos capítulos hay, cuántos episodios. Por curiosidad más que nada. Y... Vale, esto está sin descubrir. O sea, bueno, como veis sí lo he descubierto. Estaba así con candado, así que no podía entrar. Pero bueno, lo mismo este. O sea, ya había pasado por ahí. Y ahora lo que tendría que hacer es llegar hasta esta ciudad. Pero para llegar aquí pues tengo que ir a pata. Bueno, iré a este punto y de aquí iré hasta aquí caminando. Supongo. Aunque bueno, de paso iré por aquí. Descubriré todo. Cogeré, descubriré todo poco a poco. Aunque eso lo haré fuera. De momento esto lo dejaré por aquí. Creo. Vamos a ver. Que es ir a la ciudad, ¿no? Es que encima tengo que hacer muchas aventuras de estas de mundo. Y encargos y demás. Entonces, bueno. Quiero aprovechar un poquito el tiempo para hacer esto. Si además requieren el rango 23. Así que todavía no puedo. No, todavía no puedo desbloquear esta. Así que bueno, iré hasta la ciudad, desbloquearé las cositas. Pero luego pues tendré que seguir haciendo eso. Nada. Ahora, me despido por aquí de vosotros. Espero que os haya gustado. Ya sabéis, darle a like, suscribiros, compartirlo. Dejar lo que queráis abajo en los comentarios. Y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Gracias!